No, ya me van a pasar la camioneta Si quieres, si quieres ayúdale a juntar los botes Pues necesito para que, para que me manden la camioneta Ok, pues bueno, estamos en Luz Avignon, en el número 16 Ayer un chico de Twitter hizo el reporte de este árbol Que no hay otra intención en esta acción que quererlo matar Están las jardineras, estas pedorras que se ponen en BJ Y bueno, al intentar ahorita retirar el cemento que le impide tomar agua al árbol Llegó la oficial a decirme que deje trabajar Que si no me voy a llevar al Ministerio Público por aquí y darle la entrada de agua Entonces, pues ante la amenaza del oficial Me atrevo a decirle a las acciones de BJ que no chingan, que vengan a hacer su trabajo Que a la paut, que nada más toma reporte y no hace nada Pues que vengan y hagan algo Porque esto al final es un peligro Si este árbol cae, va a ocasionar un accidente Entonces, pues vamos a intentar seguir aunque sea dándole un poquito de entrada de agua Pero lamentable el tiempo de acción Ahorita están platicando que, los mismos policías se burlan Que el tiempo de trabajo de acciones de BJ va alrededor de tres meses Entonces, estamos faltos de oxígeno, estamos faltos de aire limpio Y esto seguramente se hizo un contubernio con la delegación Pues esperemos acciones y aquí vamos a seguir Ahorita lo que se va a hacer, dentro de lo que se puede rescatar Es que vamos a, con todo lo que se aparta a la calle Vamos a juntárselo a la patrulla Porque anda muy cabroncita queriendo intimidar por querer liberar el agua A darle agua al árbol Entonces vamos a juntar los guacales y todo esto que está aquí En las calles para que se lo lleve, para que mínimo haga algo En vez de estar amedrentando la oficial Ahorita viene la policía Y aquí ya vamos, vamos a juntárselos ahí en la esquina La Ciudad de México es su casa Y acciones de BJ ya no se hagan huellos Nos periscopiamos más adelante Para venir y echarle una trotada de agua Es lo único que queremos Pero es que ya no, lo que pasa es que ya no es cuestión de nosotros Podemos decirle sí Pero a nosotros, como nos dicen también una O sea, un procedimiento Entonces es la situación O sea, tumbaron 60 árboles y nadie hizo nada Tumbaron uno de tierra garante Y tampoco nadie hizo nada Vamos a liberar este ¿Qué nos harían? Esa pasión no daña ¿Qué nos harían? ¿Qué nos harían? ¿Al MP? Por dañez ¿Y cuál sería la sanción? No, pues ya sea, pues no Ajá Y bueno Y si no, pues para estar también Voy a pedir que monitoreen las cámaras Ajá ¿Y qué van a monitorear las cámaras? Para que no vayan a... Ajá Bueno Hola a todos Estamos aquí Queremos liberar este árbol Pedimos apoyo de las patrullas Porque no queremos meternos en un problema Y pues nos dicen que no lo vamos a poder hacer Que porque... Este... O causaríamos daño Y bueno Y bueno, pues al final Si volteamos a ver Se dan vueltas por aquí Y todos los bienes bienes Están lavando coches Están apartando lugares Están los... Y nadie hace nada Entonces Pues en esta ciudad No se puede hacer un... Un bien Porque los policías nos dicen que Que nos llevarían al MP Y pues no están haciendo su trabajo De liberar la vía pública Y ya sabemos que En Mítica quitaron casi 60 árboles Y nadie hizo nada En este... En Tierra Garat quitaron un árbol Y tampoco nadie hizo nada ¿Las de las farmacias? Entonces Las de las farmacias del ahorro Este... También Los quitaron Pues que nos meteríamos en problemas Que nos llevarían al MP En realidad Que necesitamos sacar un permiso Si nos quiere apoyar con esto Ya Exactamente Ahorita voy a pedir apoyar a la alcaldía Pero bueno Pues quería Librar Están allá los oficiales Se tardaron un poco Y... Vamos a ver Vean todo El ambulantaje El apartado del lugar Y ahorita está tranquilo En la mitad de semana Es un caos No con el miedo O sea Yo llamo a la patrulla No viene ninguna patrulla Coches en tercera fila Gente que no... O sea No podemos caminar los peatones por aquí En el cruce de Luis Aviñón Y Magdalena Que desemboca al World Trade Century Y a Insurgentes Es un caos Pero no quieras liberar un árbol O plantar un árbol Como hace dos años yo hice Y vinieron tres patrullas Porque ahí sí Todo el peso de la ley Contra nosotros Bueno Voy a cortar y voy a pedir apoyo Directamente a la alcaldía A ver si nos dejan hacer esto Pues quiero mostrar el trabajo de la Secretaría Que solicitamos Pues dentro de todo Que se pusieran a trabajar Que recogieran estos bienes Y bueno Pues el oficial accedió Dentro de todo Que es su trabajo Y solo lo hacen a petición de parte Pero bueno Ya vamos avanzando Que mínimo Ya estén aquí arriba Ya es un logro Para Para los ciudadanos Que luchamos Estamos en contra De que se aparte la calle Vamos a seguir aquí un rato En el árbol Esperando que llegue Alguien de acciones BJ Lo más seguro es que no llegue Pero bueno Que no queden nosotros Que no Que no nos vamos a congelar Porque nos digan que no se puede Es la unidad MX 434S1 Y la El sector es del Valle Entonces pues A seguirle dando Ya vieron que en este sector Al menos los oficiales Están conscientes de la La ley de cultura cívica Y si les pides Que se relleven las cosas Se las llevan La ciudad de México Es su casa Nos periscopemos más adelante Que se relleven las cosas 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 Gracias por ver el video.